La cocina va evolucionando más rápido que uno, ¿no? Ya uno se está yendo, ya lo están guardando y todavía siguen saliendo cosas nuevas. Sí, fue un poco difícil porque vi algunas conferencias y realmente han hecho espuma, han hecho los caviares, han hecho la producción mal vacío. Claro. Me inventen que no había Santiago, entonces recogí este tema para hacerlo difícil. Ahora se habla de la cocina de larga cocción, ¿no? Hay guisos, básicamente los guisos se preparan con 24 o 30 horas de cocción lenta. Y al vacío, ¿no? Entonces ya no es la cocina antigua, ¿no? De con ronera, con carbón, pero hay muchas que el modernismo no le puede dar como ese olorcito natural de la leña cuando preparan los guisos, cuando uno va a las provincias, aquí en Lima también, ¿no? Para darle ese olorcito usan leña. O sea, estamos volviendo también a la antigua, que es necesario para no olvidarse, ¿no? De ese aroma adicional que tiene fuera del guiso, que le da la leña. Lo mismo para hacer los salteados. Tenemos que utilizar fuego bastante fuerte y lo más rápido posible despachable. No se trata de cocción de larga duración. Por eso es que muchas casas quieren hacer un lomo salteado y les sale una especie de quiso, ya no es salteado, no es frito. Prácticamente lo frito, frito propiamente, es por el uso del wok en la comida oriental, ¿no? Que aprovecha la forma, hace aprovechar la mayor cantidad de calor que le produce el diánesis de leña o carbón. Por eso que su forma es para que la candela envuelva, es envolvente. Se aprovecha todo, todo el calor. Bueno, ahora...